Corazoncito Sangra, agoniza por tu ausencia Mi corazoncito Sangra, agoniza por tu ausencia Solo te pido chorrito No cuentes de mi pobreza No cuentes que yo te amaba Como a nadie en la vida Solo te ruego chorrito No cuentes de mi pobreza No cuentes que yo te amaba Como a nadie en la vida Mi corazoncito Sangra, agoniza por tu ausencia Mi corazoncito Sangra, agoniza por tu ausencia Solo te pido chorrito No cuentes de mi pobreza No cuentes que yo te amaba Como a nadie en la vida Nunca cuentes de mi pobreza Juanita de la cruz Solo Dios sabe por tu ausencia Solo Dios sabe por qué Sangra mi corazon Y siempre adelante con la promotora Basta corazoncito Basta corazoncito Ya no sufras, ya no llores, cuéntale a Taitachán Él puede calamar tus penas A zapatear duro, con la chonta en la cintura Compadre, Samuel Rojas y esposa Clive Orellana ¿Sí o no? Aurelio Porras y Aider Rojas Como en Aurecha, Paraguaycha Y después nos vamos a Guamanmarta Chacatanga, chacatanga, en el culbos Pututung, pututung, en el culbos Añalya, achalya, mesquilla Tunguisha, ay, taita, llante Tunguisha, ay, taita, llante Tunguisha, ay, taita, llante Tunguisha, ay, taita, llante Gracias por ver el video.